Proverbios del día busquemos la sabiduría comentario a Proverbio 26 de bendición versículo 1 los necios malvados que no tienen seso ni gracia son a veces puestos en sitios de honor poder y responsabilidad eso es un absurdo una grave inconveniencia cae tan mal como la nieve o la lluvia en tiempo de ciega pues estorba a los labradores y echa a perder los frutos del campo cuando están a punto para ser recogidos versículo 2 el que es maldecido sin causa sea mediante furiosas imprecaciones o mediante solemnes anatemas no recibirá de ellos más daño que el que causa un pájaro que revolotea en torno a la cabeza de una persona así david no recibió daño alguno al contrario de las maldiciones que le lanzó goliar primera de samuel 17 43 ni de las que le lanzó cimef segunda de samuel 16 5 versículo 3 como en 10 13 y 19 29 se expresa aquí la inutilidad de los buenos avisos y consejos a los necios y malvados por lo que para dirigirlos por el buen camino como a los caballos o para frenarlos de seguir por el mal camino como a los asnos hay que emplear la fuerza de la severa reprensión y aún el castigo físico impuesto por la autoridad competente simbolizados aquí por el látigo y el cabesto versículos 4 y 5 este top versículos parecen recomendar actitudes contradictorias pero no es así se trata de circunstancias diferentes en los que un hombre prudente sabrá tratar al necio de forma también diferente el proverbio viene a decir si el necio se jacta no le respondas a tanto de tú también si grita desaforado si maldice etcétera no le respondas con su mismo lenguaje pues te rebajarán al nivel de él pero si tienes motivos para pensar que tu silencio va a ser interpretado como una muestra de debilidad respóndele como se merece su necedad venciéndolo con sus propias armas si profiara algo que tiene la pretensión de ser un argumento a su favor dale la respuesta conveniente sabias no sea que vaya a creerse que es un sabio por haber presentado una razón a la que no ha sabido responder versículos 6 al 9 salomón muestra aquí que el necio no sirve para nada útil o es tan tonto que no sabe pensar bien o es tan malo que no sabe pensar otra cosa que el mal por eso no se le puede encomendar ningún asunto que comporte responsabilidad e importancia para el que les ordena algo o les envía a cumplir un cargo la persona que así hace uso de un necio es como si se cortara los pies pues se inhabilita se queda inválido para cumplir el objetivo que se proponía además debe su amargura ya que un comunicado malentendido por haberlo distorsionado el criado necio puede enfurecer a la persona que recibe el mensaje y creyendo que esa era en efecto la intención del amo tomar venganza contra él lo que sería como un brebaje amargo el símil del versículo 7 da a entender que el proverbio del necio es una forma de expresión tan inútil para los que lo escuchan como las piernas de un cojo incapaces de soportar el peso del cuerpo al andar del mismo modo el versículo 8 dar honores a un necio que no sabe apreciarlos ni usarlos debidamente es como atar la piedra en la onda acción sin sentido pues la piedra no podrá si está atada ser disparada de la onda no es claro el sentido del versículo 9 pero en todo caso indica un grado de necedad mayor que el del versículo 7 el sentido más probable es que un necio con sus refranes o dichos puede hacer a otros y asimismo daños incalculables como un borracho a quien le viene a la mano versión más probable un objeto punzante con el que hiere a diestro y siniestro y también a sí mismo porque no sabe cómo manejarlo debido al estado en que se encuentra versículo 10 el texto de este proverbio es oscuro pero el sentido se adivina nota del traductor creo que la explicación mejor similar a la versión que al margen ofrece la biblia de las américas es la que da j j serrano el sentido del proverbio es claro el jefe o maestro que como el nombre y la antítesis del verso suponen es sabio sabe y puede hacerlo todo esto es todo lo que pertenece a su oficio pero el necio es tan inútil para todo como puede serlo un cualquiera para un trabajo determinado que desconoce por eso se dice que alquilar al necio es como alquilar al al desconocido al ignorante o como dice el texto al transeúnte versículo 11 en principio el proverbio se refiere al necio que repite sus necesidades como el perro que siendo sin sentido vuelve a comer lo que vomitó por resultarle indigesto san pedro alude a esto en segunda de pedro 2 22 para referirse a los pecadores que convictos de pecado pero no debidamente arrepentidos de él vuelven al pecado a pesar de lo dañoso que les había resultado versículo 12 grave enfermedad espiritual es tener de sí mismo un concepto más alto del que debería tener romano 23 de ahí la exhortación de 37 a no ser sabio en la propia opinión pues induce a la persona al fanatismo al orgullo y a la crítica insana más esperanza más esperanza hay del necio que de él porque el necio tiene la posibilidad de aprender pero el que se cree sabio no tiene remedio pues no sabe que le queda mucho por aprender ver primera de corintios 82 versículos 13 al 16 esta porción vuelve a tomar el tema del perezoso el versículo 13 repite con una ligera variante el proverbio de 22 13 el versículo 14 bajo el símil de la puerta que gira sobre sus gosnes unas veces a la derecha otras veces a la izquierda según se entra o se sale pero sin salirse de quicio ella misma describe al perezoso dando vueltas en la cama se haya cómodo en ella y cuando se cansa de estar echado de un lado se da vuelta al otro pero sin salirse de ella aunque esté ya muy avanzado al día y haya trabajo que hacer el versículo 15 es casi idéntico al proverbio de 19 24 con la variante aquí de que se cansa como si el esfuerzo para llevarse la mano a la boca le resultase demasiado fatigoso el versículo 16 nos recuerda los proverbios que ya hemos visto entre 7 26 5 y en el versículo 12 de este mismo capítulo pero este perezoso del que aquí se habla es el mayor necio que puede darse pues se cree más sabio que siete hombres lo suficientemente sabios para saber aconsejar con prudencia comparece con 27 1 b el número 7 indica un número considerable la buena opinión que de sí mismo tiene este perezoso es una de las causas determinantes quizás la única de su pereza no se esfuerza por adquirir la sabiduría porque piensa que es ya suficientemente sabio si al menos se detuviese a examinarse a sí mismo se daría cuenta de su ignorancia versículo 17 lo que aquí se condena es como dice la expresión castellana meterse en lo que a uno no le importa el que se interfiere en asuntos ajenos o se mete a intermediarios imprudentes en pleitos que no le van y en los que no sabe dar un consejo pacificador se expone a causarse problemas a sí mismo y encender más en lugar de apagar la disputa es como tomar por las orejas al perro no al perrillo doméstico sino al que va a gaba suelto por las calles en palestina versículos 18 y 19 se exponen aquí los peligros de las bromas que llamamos pesadas del hombre en cuestión se dice que enloquece pues no se percata de las fatales consecuencias de sus acciones al engañar a sus prójimos es tan loco como el que lanza llamas y saetas mortíferas por hacer deporte con evidente peligro para todo el que se acerque a él o pase cerca de él versículos 20 al 22 de la misma manera que el fuego se apaga cuando le falta combustible también la contienda cesa donde faltan los chismosos verse ver 16 28 y 22 10 el versículo 21 viene a expresar la misma verdad de modo diferente el hombre pendenciero enciende mejor inflama a viva la contienda como hace el carbón con las brasas y la leña con el fuego el versículo 22 es una repetición de 18 8 estas repeticiones tienen por objeto con sana pedagogía poner en relieve el tremendo daño que causa los que gustan de llevar chismes de un lado a otro revelando secretos dando malas interpretaciones a lo que otros dicen insinuando malas ideas y malas intenciones con respecto a personas que son completamente inocentes o al menos no tan malas como estos las presentan en fin son incendiarios que por el bien de la misma sociedad deberían ser tenidos a raya pues dan fatales heridas al amor y al afecto fraternal 2 de pedro 1 7 que deben reinar entre los creyentes cuanto menos tratemos con tales personas mejor porque es muy difícil evitar pendencias con quienes son pendencieros de oficio versículo 28 hay dos clases de mentiras igualmente detestables 1 la lengua mentirosa literalmente que odia al que ya es su víctima la aflige con reproches y calumnias porque la odia no lo disimula le hace daño porque lo odia y así lo reconoce descaradamente 2 la boca lisonjera es decir aduladora que actúa solapadamente la víctima no sospecha nada malo y se perjudica a sí misma por dar crédito a los halagos y cumplidos que le hacen con lo que es empujada de modo suave pero fuerte hacia el precipicio un hombre prudente temerá más al adulador que